Santiago del Estero tiene un lugar donde dialogan los saberes, donde distintas generaciones se han formado con visión de futuro. Santiago tiene su universidad pública gratuita e inclusiva y estamos celebrando su historia, la historia de estudiantes, docentes y profesionales que se formaron en nuestras aulas. La UNCE cumple 50 años de saberes que transforman. Yo camino a los 50 años de la UNCE trabajando colaborativamente para el crecimiento de la institución en la región, el país y el mundo. Entre los objetivos actuales, la internacionalización de la educación superior se presenta como un desafío para el fortalecimiento de los lazos de cooperación, el intercambio cultural, la preparación de los estudiantes y la enseñanza de las lenguas extranjeras. Yo camino a los 50 años de la UNCE formándome en la carrera de licenciatura en sociología, siendo parte de la comisión curricular de la carrera y de la comisión de la delegacía, trabajando para poder formar nuevas herramientas para incentivar a nuevos profesionales, investigadores y actores en el territorio, a partir de la compañía de docentes, compañeros, compañeras y los instrumentos que nos provee la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Camino a los 50 años de la UNCE, siendo deportista de alto rendimiento y estudiante universitaria de dos carreras de la Facultad de Humanidades. La pasión, el compromiso y la resistencia que he adquirido en conjunto me ha permitido lograr cada objetivo que me he propuesto. A pesar de las dificultades que se puedan presentar, por más alejado que parezca el objetivo, cualquiera es fácil de lograr. Yo camino a los 50 años de la UNCE con muchas expectativas ambiciosas, fundamentalmente en el ámbito profesional, personal, académico y social. La universidad hoy en día está presente en todos los puntos cardinales de la provincia, justamente para satisfacer necesidades a la comunidad de una manera inclusiva. Camino a los 50 años de la UNCE como profesor e investigador en el Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, compartiendo mis conocimientos con los estudiantes y la sociedad en general, guiando a los estudiantes en la realización de sus trabajos de graduación y perfeccionándome en el campo de la inteligencia artificial, que busca dotar de comportamiento inteligente a los sistemas de cómputo. Comportamientos inteligentes que las organizaciones en la sociedad del conocimiento necesitan para poder innovar, ser competitivas y ser eficientes.